...y transformaciones, que reúne los ensayos ganadores de la convocatoria organizada por la Secretaría Ejecutiva de Claxo y los centros miembros de Centroamérica. Los 16 aportes que componen este libro colectivo reflexionan desde las perspectivas críticas sobre el bicentenario de la independencia de 5 de los 7 países que conforman la región, abordando múltiples dimensiones desde los modelos de acumulación en las políticas públicas hasta los procesos de movilidad humana, las exclusiones y las luchas históricas de los pueblos. Este libro aporta la comprensión de los factores que determinan las condiciones actuales de la región y las potenciales rutas de su desarrollo. Estamos muy contentos en presentar este libro, sobre todo porque fue fruto de una convocatoria abierta con la cual han trabajado muchísimo todos los miembros del Comité de la Región y todos los participantes. Muchas gracias a todos por estar acá y les cedo la palabra, Juan. Bueno, nos acompañan a la mesa, ya parte de las personas que aportaron para este libro, a quienes les agradecemos mucho estar acá con nosotros y poder compartirnos. Bueno, tengo bastantes nombres aquí, pero vamos a ver si vamos dando la palabra. Pero quien está a mi lado, Ana Silvia Monzón. Bueno, tengo también acá a Cristina Sánchez Parra, Diana Elías, Edgar Baltazar Landeros, Emanuel Pontones Roldán, Laura Carlsen, Leslie Lemus, y bueno, también está Rodolfo Calderón Omaña. Bueno, adelante. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Es un enorme gusto encontrarnos en este espacio dedicado a Centroamérica. Cuando estábamos escuchando el panel anterior titulado Hacia dónde va Centroamérica, pensé, bueno, ahora viene la pregunta, ¿de dónde viene Centroamérica? Porque este libro dedicado al Bicentenario, que se publicó apenas en diciembre del 2021, pues lo que hace es recoger, por lo menos en la perspectiva que yo abordé, la invisibilización de actores y actoras importantes en la historia que no aparecen en la narrativa oficial. Y en mi caso particular, las mujeres. Desde la perspectiva feminista, un enorme aporte ha sido visibilizar para reconocer y resignificar el papel de las mujeres en todo momento de la historia, partiendo de la idea de que nunca la humanidad puede construir nada sin las mujeres. Y esto es lo que planteé en este capítulo. Primero, visibilizar a las mujeres dónde estaban las mujeres en esa época de inicios del siglo XIX, y dónde estaban las diversas mujeres. Tenemos un enorme problema de fuentes de información, las y los historiadores lo saben muy bien, así que tenemos que construir con escasos hilos ese tejido de la historia de la participación de las mujeres. Y entonces, preguntar dónde estaban las mujeres, dónde estaban las mujeres indígenas, dónde estaban las mujeres ya mestizas, que podríamos decir eran del pueblo, populares, sobre todo en las ciudades, los centros urbanos eran apenas ciudades muy, muy pequeñas. Dónde estaban las mujeres afrodescendientes, dónde estaban las diversas mujeres en ese momento, y dónde estaban las mujeres de élite, de las únicas de las cuales se ha tenido alguna noticia. Y digo alguna porque en la historia, al menos la oficial, sólo se ha reconocido a una, que es Dolores Bedoya, y además desde una perspectiva muy caricaturizada, planteando que era una mujer que avivó la alegría que debería acompañar esa fecha. Sin embargo, ya hay estudios de ella como una personaja realmente adelantada a su tiempo, que estaba interesada en la política, cuya familia era política, que también vivió el exilio, a quien también le tocó hacerse cargo de su familia después de que sus parientes, hermanos, esposo, hijos sufrieron cárcel y exilio. Entonces, es una, decía, una mujer muchísimo más compleja de lo que nos presenta la historia. Y también se ha venido develando que muchas mujeres indígenas también estaban, desde otras lógicas y seguramente con otras agendas, diríamos, hoy, en ese tiempo, y han emergido nombres como los de Francisca Escaptá, como Felipa Sok, mujeres y otras mujeres que acompañaron, por ejemplo, a Atanasio Tzul en 1820, en lo que se denomina el levantamiento de Totonicapán, aunque tampoco es sólo un levantamiento, es un proceso muchísimo más complejo. Hace apenas unos días se presentó un libro del juicio que se hizo a Atanasio Tzul, que es una investigación, me parece que del historiador Chaclán, muy interesante, porque también coloca a las mujeres que estuvieron participando y que también fueron enjuiciadas en aquel momento. Entonces, esta pregunta de dónde estaban las mujeres, en qué espacios y qué aportaron a esos procesos de independencia, todavía siguen sin ser resueltas totalmente. Tenemos que hacer mucho trabajo aún para recuperar los gestos, los aportes de las mujeres en toda su dimensión. Pero sí significar, y hubo toda una campaña el año pasado, donde las mujeres se preguntaban, ¿hay algo que celebrar? Porque fechas como esta, así como fueron los 500 años, empiezan a plantearnos, nos celebramos, conmemoramos, reflexionamos, cuestionamos desde dónde nos situamos. Y eso ha pasado con el Bicentenario. Lamentablemente, también la pandemia que nos cortó, que hubo un antes y un después, muchas de estas reflexiones que venían, muy interesantes y muy necesarias, pues ya no pudieron seguir el mismo curso, porque pues había que sobrevivir. Y en eso se fueron muchas de las energías, y además la salud mental también se vio comprometida, y se sigue viendo comprometida. Demasiadas muertes, todo eso pues hacía que las energías no estuvieran al 100%. Sin embargo, celebramos que aún en estas condiciones se llevara adelante este proyecto que fue planteado en la reunión de CLACSO en El Salvador en el 2018, y que finalmente cristalizara en este libro que hoy presentamos y comentamos. Y bueno, para no abusar del tiempo, que pues reiterar que estas preguntas siguen abiertas, que no, desde mi perspectiva, no podemos ver el Bicentenario solamente como una fecha, y ahí quedó. Porque escuchando lo de los autoritarismos y todo lo que escuchamos en el panel anterior, cuando vemos hacia atrás, desde ahí están sus orígenes. Esto no es algo que está surgiendo ahora, es desde esa historia marcada por la invasión, por la colonia, y luego por esa independencia tan sui generis de Centroamérica, un acto en el cual quitaron a un personaje y luego lo nombraron ya en la época de la independencia, pues ese ha sido el signo de la historia en esta región, y sobre todo en Guatemala, que era la Capitanía General, y que pues parece que nunca ha abandonado esa idea. Pero nos vemos ahora enfrentadas, enfrentados a la profundización de ese autoritarismo, de esa violencia institucional, de esas violencias de todo signo, sexual, epistémica, económica, política. Venimos realmente, y lo estábamos conversando al iniciar, en un momento, además, cada vez más dramático. Y creo que aquí es importantísimo aprovechar estas tribunas para enviar un abrazo a las y los jóvenes estudiantes de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública que también surgió durante la colonia, tiene más de 300 años, 347, y que están resistiendo en este momento a otra embestida de ese autoritarismo, ahora que ya no se disfraza, ante la imposición de un personaje vinculado con el narcotráfico, de un personaje que ha ejercido el poder dentro de la universidad de manera autocrática y violenta, pues es necesario recurrir a este estallido de esperanza que está implicando que las y los jóvenes digan no al fraude electoral en la universidad. Entonces, entre este, de dónde viene Centroamérica con toda esta historia de autoritarismos, de violencias y muchas veces de noches muy oscuras, siempre hay un estallido de esperanza y espero que ese nos abrace. Y desde acá reitero ese abrazo, ese reconocimiento y pues ese ánimo para las y los jóvenes que están despertando y que están dándonos pautas para seguir. No sabemos si esto se va a ganar, este momento en particular, o si la imposición va a ser como se anuncia, violenta, y seguramente también, como ya se está haciendo, criminalizando a las y los jóvenes porque están ejerciendo su derecho a la protesta pacífica. Esperamos y yo invitaría a las y los colegas de toda la región centroamericana a acompañarnos a pronunciarse para que sepan las y los que están en la primera fila de esta protesta que no están solos, que no están solas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Silvia Monzón. Me olvidé de mencionarlo antes. Ana Silvia es del programa de estudios de género, sexualidades y feminismo de Flaxo Guatemala. Gracias. Continuamos. Vamos en este orden. Leslie, ¿verdad? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por el espacio. Hago una aclaración en mi filiación. En el programa parece que soy de la UNAM. Tengo un pedacito de corazón puma, pero en realidad en este momento mi filiación es el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Soy guatemalteca, centroamericana, nacida en Guatemala. Y quisiera hacer algunas consideraciones sobre el trabajo que yo presenté para este libro, para este concurso. La verdad es que me satisface que esté ese trabajo en este libro por dos razones. Una, porque creo fervientemente en que es necesario reflexionar el trabajo no como un tema, sino como una dimensión constitutiva de las relaciones sociales en cualquier sociedad, y en Guatemala en particular. A continuación voy a argumentar. El texto que yo propuse se llama Laberinto de Explotación, Improntas Históricas en la Configuración de las Relaciones Laborales en Guatemala. Y quise decir el título porque dentro de ella contiene lo que estoy intentando explicar, una suerte de laberinto sin salida, que se va reformulando, que va tomando distintos caricias en distintos momentos históricos. Y como bien decía Ana Silvia, hay que preguntarse de dónde viene esto. Y también con una pretensión analítica, que es no imputarle categorías del presente a relaciones que tienen una data bastante anterior. Otra aclaración que me gustaría hacer es que yo no estoy diciendo algo enteramente nuevo. Mi referente principal es el trabajo de Juan Pablo Pérez Sáenz, condensado fundamentalmente en el libro Mercados y Bárbaros. Tampoco es un resumen lo que estoy haciendo. A continuación voy a tratar de explicar. Mi argumento en el texto básicamente es que las relaciones laborales en el país se han conformado a partir de tres grandes improntas. Y hago ese énfasis, son improntas. Estoy hablando de etapas, como si pudiéramos diseccionar la historia en rebanadas, sino hay lógicas que van constituyendo inercias. Estas improntas me refiero a aquella que se originó en la configuración del Estado-Nación y el proyecto de inserción capitalista de las élites en el siglo XIX, a la que en mi trabajo yo llamo una reformulación de los mecanismos coloniales de organización del trabajo y la producción, que básicamente consiste en un esquema autoritario de relaciones en donde no hay un reconocimiento de derechos, pero tampoco de la condición laboral en sí misma. El signo más claro de esto es que no se dio la salarización de estos grandes contingentes de trabajo, que es como el signo de la modernidad de las relaciones laborales. Y fundamentalmente estamos hablando de fuerza de trabajo de origen indígena maya y esto está en el ADN de una sociedad como la guatemalteca profundamente racista. Y el racismo no entendido como discriminación, sino en este caso como explotación. La segunda impronta a la que refiero es el surgimiento de un espacio limitado y acotado de derechos a los que en mi trabajo llamo ciudadanía laboral y que alcanzó para ciertos sujetos laborales fundamentalmente aquellos en las zonas urbanas o el empleo público, pero ese siempre fue un espacio muy reducido de toda la sociedad y en general de la organización de las relaciones laborales. Y que accedieron a empleos protegidos, esto que conocemos como la seguridad laboral, la seguridad social, los derechos de estabilidad, entre otras. El reconocimiento del salario, por supuesto, y de otro tipo de garantías que desmercantilicen la relación de trabajo. Y una tercera impronta, que es la que observamos mucho más en el presente y que con frecuencia nombramos lo que vemos con esas categorías, que tiene que ver con los procesos de precarización laboral contemporáneos. Aquí me gustaría, en el marco de las políticas de liberalización económica y ajuste estructural. Mi argumento es que todas estas improntas están conviviendo en la configuración de las relaciones laborales actuales. No hay pasado, no hay presente, decía yo como rebanado, sino hay que examinar caso por caso. Yo este texto lo escribí a propósito de un estudio de caso, que es el empleo docente en Guatemala, pero que aplica como un marco de interpretación más general. No soy historiadora, soy socióloga, pero que hay que dotar de interpretación histórica lo que vemos en el presente. Ese era el objetivo de este texto. Y en cada caso vamos a… hay que rastrear las pistas de cada una de estas improntas. Básicamente, uno de los argumentos de los que yo parto es que no se puede precarizar aquello que no se protegió. Y si estamos hablando de un mundo de relaciones laborales que fundamentalmente se protegió de forma muy acotada y muy reducida, cuando estamos ante violaciones de derechos humanos, explotación laboral y económica, tenemos que pensar en cuál es ese origen histórico y pensarlo a partir de otras categorías o cómo se combinan con estas. Voy a tratar de dar algunos ejemplos. Pues eso, no se necesita precarizar lo que ya está desprotegido. Ahora mismo puedo pensar en el ejemplo de cómo se ha organizado la explotación de palma africana en el norte del país en un contexto de despojo de tierras, en un modelo de colonato. Digamos, ahí hay una mezcla de elementos neocoloniales de organización del trabajo con, digamos, globalización o actividades de inserción económica globalizada. Y, pues, donde básicamente se reformulan figuras que no necesariamente como el pago de estajo, por ejemplo, el no reconocimiento de salarios, el no reconocimiento de derechos, no pasa por la idea de precariedad, de precarización laboral, sino más bien de esta reformulación de las formas coloniales. ¿Qué implica que una sociedad se configura en las relaciones laborales de esta manera? es que cuando ocurre el repliegue, allá donde sí ha habido protección y sí ha habido reconocimiento de derechos, cuando se produce un repliegue, eso necesariamente se va a traducir en que se exacerban los mecanismos de exclusión y, por supuesto, de explotación de la mayor parte de la población y de la fuerza de trabajo. El no reconocimiento de derechos y la impunidad también. Eso sigue pasando mucho en el mundo del trabajo agrícola. y también hay una expresión extrema, diría yo, y no solamente es idea mía, tengo otras referencias, la propia expulsión de grandes contingentes de jóvenes, sobre todo, del país es también una expresión de esta configuración de relaciones laborales, es decir, un fenómeno muy contemporáneo, en realidad tiene una raíz histórica muy profunda y es a eso lo que intento argumentar acá y lo dejaría por acá. Muchísimas gracias, Leslie, por presentarnos su aporte en el libro. Bueno, continuamos con nuestro compañero. Adelante. Yo soy Emanuel, el aporte que tengo en el libro toca el tema de la migración, sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, enfocado en Honduras, en Guatemala y en El Salvador, y lo que busca visibilizar es cómo se trata los sujetos que migran principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, son sujetos aprisionados en la miseria por condiciones estructurales, son sujetos que producen y sostienen la riqueza del primer mundo y cuando hablo de riqueza no me refiero a cuestiones únicamente económicas sino también a cuestiones que tienen que ver con la condición de humanidad, son sujetos que están deshumanizados o de alguna forma participan bajo esa concepción. son sujetos que están en la marginación y en la etnicidad y esa etnicidad está puesta en el tercer mundo que sería en el territorio centroamericano y que están sometidos por las violencias del Estado, del mercado y por supuesto de las maras. Son sujetos que están pensados por el propio mercado, por el primer mundismo también lo diría yo, para fungir como materia prima viva destinada a la pura ganancia, es decir, no destinar ningún recurso en ellos, son sujetos considerados para la hiper explotación, para la desechabilidad y la desechabilidad tiene que ver por supuesto con estar expuestos a la muerte, es decir, que estos sujetos forman parte de un sector de la población destinada y signada para morir, para ser asesinados. y entonces, bueno, eso a grandes rasgos es una de las, digamos, de las propuestas del trabajo con el que participo y es una de las razones o de las varias razones por las cuales los migrantes deciden pues migrar. Bueno, me gustaría dejarlo hasta ahí, no quiero abusar mucho de la palabra, pero para concluir únicamente me gustaría leer la parte final de la aportación que habla en el libro que dice para concluir bueno, antes una digresión, me parece que esa conclusión no sólo trata de visibilizar lo que está produciendo o lo que busco que produzca mi aporte sino que es algo con lo que aporta el material entero y entonces dice para concluir este trabajo es un trabajo político ya que debe el aspecto silenciados y esencializados en la distribución de la riqueza lo que tiene que ver con la economía y con la humanidad y con ello apunta hacia la justicia pero no en términos liberales que hacen referencia a las leyes sino como menciona Derrida o Jacques Derrida es el autor que utilice como una cuestión del don de dar la justicia de reconocer que la vida de ciertos sujetos ha estado marcada por ya no estar y todavía no estar en la riqueza del mundo Muchísimas gracias a Emanuel Portones Roldán él es de la división de ciencias sociales y humanidades de la universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco y bueno damos la palabra ahora a nuestra compañera Laura ¿verdad? adelante Buenos días a todos y todas es un honor estar aquí y también como decía Ana Silvia muchas felicidades a los y las coordinadores de este libro porque si fue un momento difícil para todos ¿no? pero yo creo que sirvió mucho primero porque con el bicentenario había muchas reflexiones que empezaron antes mucho antes y en ese momento cuando todo parecía un caos la oportunidad de concentrarnos por lo menos en mi caso y de ordenar un poco estas reflexiones fue un buen espacio en un tiempo muy difícil entonces pues nosotros nos enfocamos en este capítulo que se llama tiene un título largo que se llama Defensoras de Tierra y Territorio Resistencias contra el Extractivismo y Visiones hacia un futuro egalitario post extractivista ¿no? pues nos concentramos en tres preguntas básicas la parte histórica es que pues se centraba en en términos del extractivismo una característica central del colonialismo que que ha cambiado y que no ha cambiado cuando vemos la situación en Centroamérica hoy debería decir yo estoy aquí en la ciudad de México y trabajamos en un equipo que es en Honduras Guatemala y México que se llama Jazz Mesoamérica asociadas por lo justo teníamos algunos mapeos de en Honduras y en Guatemala de los proyectos extractivistas sobre todo donde existen resistencias en este caso resistencias bueno en todos los casos resistencias con con un componente muy fuerte del liderazgo de mujeres entonces nos preguntamos ¿cómo se expresa el extractivismo hoy? ¿dónde se generan las resistencias y cómo y por qué se organizan y cuáles son las perspectivas mediante las cuales se pretende romper estos ciclos viciosos de saqueo y conflicto que ha caracterizado la economía de la región en los últimos 500 años? A base de estas preguntas tomamos el material que teníamos que no se había publicado ni sistematizado de los mapeos en 2018 que se hizo en Honduras viajando por todo el país y registrando los proyectos y también más reciente en Guatemala lo que encontramos primero algunas definiciones que probablemente todos ya conocen pero lo mencionamos muy brevemente de lo que es el extractivismo de la lógica de esos proyectos de gran escala mayoritariamente con un componente de inversión extranjera impuestas en tierra y territorio en muchos casos indígenas y que en nuestra región por lo menos son comúnmente la minera la petrolera la hidroeléctrica las industrias madereras y agrícolas y también de monocultivos de banano de piña de aceite de palma estos ya son y también mucha gente ya habla del extractivismo de conocimiento tradicional de medicina tradicional extractivismo espiritual y cultural que en este mundo en que se está mercantilizando todo también se ha vuelto un problema muy fuerte para las comunidades esto se da en el marco del tratado de libre comercio de centroamérica y que crea una serie de condiciones para este nuevo auge porque estamos frente sobre todo cuando lo vemos desde esta perspectiva histórica estamos frente a un auge una ofensiva muy fuerte por parte de las industrias extractivas que está causando estos conflictos estas resistencias que lamentablemente se conviertan en conflictos cuando se enfrentan a la represión por parte del Estado y por parte de las empresas extractivistas cuando las comunidades los pueblos la gente defiende a su tierra y su territorio esto es otro componente otra característica muy fuerte de las de la industria del extractivismo que es la violencia casi siempre los proyectos van acompañados con la violencia en nuestra región por lo menos muy rápidamente para hablar de algunos de los resultados de los mapeos que siguen siendo importantes para el estudio y también para la construcción y el apoyo de movimientos en defensa de los derechos y de la tierra y territorio que acompañamos en la región en Honduras es una situación o fue una situación porque ha cambiado con estas elecciones muy particular en que se convergen unos factores que contribuyen al auge del extractivismo a dar privilegios y a favorecer a las empresas nacionales y transnacionales que son el golpe de Estado y la falta de instituciones democráticas la corrupción las alianzas con el crimen organizado la represión por parte de un esquema de militarización apoyado por los Estados Unidos entonces en ese escenario todas las resistencias se enfrentaban unas desventajas muy muy fuertes ¿cómo crecieron? bueno primero es importante mencionar la situación en Guatemala allá enfrentaron muchas de las mismas circunstancias pero lo que encontramos es que en 122 proyectos en donde existen alguna resistencia organizado porque esto fue la muestra más de 40% de los proyectos habían logrado o prevenir o suspender o cancelar el proyecto de extractivismo eso es increíble cuando se considera la simetría de poder entre las resistencias y las empresas internacionales que con el apoyo del Estado que se quisieron imponer en estas tierras ninguna victoria es permanente ninguna es seguro el costo ha sido asesinatos y sobre todo en el caso de las mujeres que están enfrente de muchos de estos el costo es hasta mayor porque hay un tipo de violencia diferenciado con violencia de género criminalización que es generalizado entre hombres y mujeres son unos riesgos muy importantes y finalmente vimos que en las resistencias también hay una parte muy importante en las resistencias más fuertes que es la solidaridad internacional como se han construido en los casos más sonados más conocidos como COPIN y la organización de Berta Cáceres que ahora sigue muy fuerte y que ha logrado parar un proyecto la construcción de las alianzas internacionales ha sido muy importante también en la puya en Guatemala en el caso de liberación de algunos presos políticos y finalmente pues lo que vimos muy rápido tiene que ver con con cómo se concibe cómo se empieza a pensar en una sociedad post extractivista y allí algunos elementos que surgen que tiene que ser también una sociedad post patriarcal y vimos que teníamos como una larga lista de post y la razón es que es muy fácil identificar lo que tenemos que superar en ese momento crítico de la historia y lo que queremos sí hablando con las defensoras con las comunidades es claro pero es un proyecto en construcción no tiene nombre porque es algo que se tienen que construir todos en conjunto y que tiene que ir paso a paso y frente a estas enormes adversidades que siguen siendo parte de un sistema extractivista en la región muchas gracias muchísimas gracias a Laura Carlsen de Just Associates en México bueno tenemos tiempo para si hay algún comentario de parte de ustedes a la presentación que nos han hecho tenemos todavía algunos minutos para poder hacerlo mientras esperamos para la siguiente actividad que tenemos programada para esta para esta parte sí ahora creo que van a llevarle un micrófono ya 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 está bueno buenos días y muchas gracias por las presentaciones muchas felicitaciones por por la publicación del libro es de celebrar todos los libros todo el conocimiento que se produce sobre Centroamérica y desde Centroamérica y bueno viniendo de la mesa anterior tan angustiante ese panorama que se nos pintaba creo que Laura es tu nombre Laura nos trae una voz de esperanza trayendo noticias sobre esas resistencias que están siendo poderosas en medio de tanta adversidad ¿verdad? y mi pregunta era sobre la participación de los jóvenes en esas luchas si pudieras ampliar esa parte y contarnos un poquito eso justo justo ayer hicimos un evento sobre buen vivir que es parte de esta visión de que estaba hablando al final y estaban las mujeres que es para la gente que está aquí de México seguramente conocen en la experiencia de Cherán en Michoacán un pueblo que también se levantó contra una forma de extractivismo de sus bosques y contra el crimen organizando y siguen y había dos mujeres de Cherán y estaban hablando de cómo trabajar con las jóvenes en estas experiencias si hay participación fuerte de jóvenes es una lucha por parte de la comunidad tiene que luchar contra no sé cómo expresarlo no son exactamente las tentaciones pero son los riesgos para la juventud la droga en las comunidades las ideas del consumismo el problema de la falta de tejido social que está fracturado y que a propósito las industrias las empresas extractivistas trabajan en romper comunidades y todo eso esto afecta y la misma violencia por supuesto esto afecta muy profundamente a los jóvenes pero ellas también traían un mensaje de esperanza cuando hablaban de que los y las jóvenes estaban retomando la lucha estaban incluso ya cada vez más orgullosos de sus tradiciones recuperando tradiciones entonces también está esta tendencia esta como contra tendencia frente a la crisis civilizatoria en que vivimos yo también allí veo mucha esperanza y para ellos es una cuestión de sobrevivencia para ellos en particular porque sus horizontes hacia el futuro están cerrando muy rápidamente con las situaciones en que vivimos entonces si hay una alta participación gracias tenemos también por acá y luego atrás muchas gracias soy Irene Palma de INSES Guatemala y yo tengo una pregunta o un comentario respecto del trabajo de Leslie justamente en la migración aparece el tema laboral en el interés del trabajo y la remuneración para el ingreso que sostenga la vida cotidiana de acuerdo con lo que tú mencionaste tenemos una larga historia que tiene más de 100 años ¿verdad? estamos hablando de finales del siglo XIX y a la fecha ¿verdad? en donde se configura una noción de fuerza laboral que se inserta en actividades principalmente agrícolas y que todavía pervive hasta en la actualidad entonces ahí hay una situación mencionaste el tema de la salarización ¿verdad? que ocurre no ocurre sino hasta prácticamente terminando la primera mitad del siglo pasado ¿verdad? como tal y los sistemas de protección muy escasos solo para una cierta porción de trabajadores entonces estamos hablando de que las poblaciones migrantes que seguramente no han tenido oportunidad de insertarse en empleos formales ¿verdad? con sistemas de protección mínimos dentro de las leyes nacionales entonces también puede ser un factor que reproduce la migración y que en el proceso se decide aceptando absolutamente todos los riesgos porque el diferencial salarial ¿verdad? va a ser el punto de atracción yo quisiera saber si estoy bien con este comentario y si pudieras abonar un poco más porque es un tema que nos interesa muchísimo especialmente pensando que la migración laboral hacia el exterior es de las ordenadas y no voy a repetir las palabritas de ahora ordenadas seguro y regular pero sí en parte porque es la ocurrencia de una migración que respete los derechos de los trabajadores quizás sea la única forma de medio rascar las causas de la migración y tal vez propiciar cambios si se fomenta la circularidad de la fuerza de trabajo entonces muchas gracias por tus aportes Leslie Irene muchas gracias no sí es lo que dije en principio pero justo yo ponía el ejemplo de la migración hace algún tiempo examiné los datos disponibles obviamente del módulo de migración del censo de Guatemala el último y es brutal observar cómo entre 2002 y 2008 el ritmo de expulsión de la fuerza de trabajo porque quiero decir las causas o razones o motivaciones inmediatas son muchas incluso la violencia directa pero fundamentalmente estamos hablando de personas que se están buscando la vida uno se ha reducido la edad cada vez son más jóvenes y eso es evidente en las caravanas por ejemplo y el ritmo se ha acelerado tres veces entre 2012 y 2018 eso eso habla justo de lo que yo decía al final de mi intervención cuando se reduce el espacio de reconocimiento de derechos o de ciudadanización necesariamente no solo se amplía sino se profundiza la exclusión y a mí en el ejemplo de las migraciones y migraciones de personas jóvenes que son la mayor parte de esos contingentes que están saliendo del país y de la región pasa por el hecho de que nunca no solamente no se les ha reconocido derechos laborales sino que no se les ha reconocido derechos de ciudadanía en general y sin duda alguna el trabajo puede seguir siendo una puerta de entrada para ciudadanizar sociedades tiene que serlo no es solamente el salario o el ingreso sino el reconocimiento de derechos y a mí por ejemplo en las banderas reivindicaciones de la población migrante en México y Estados Unidos la dimensión del derecho a migrar y del reconocimiento de derechos laborales en realidad no es económico necesariamente pasa por un reconocimiento político de su estatuto político como sujetos y por eso decía la centralidad de pensar la organización del trabajo y de las relaciones laborales para pensar a la sociedad en general pero sí coincido tenemos también sí adelante muchísimas gracias a la mesa y a la mesa anterior un poquito complementando lo que estaba comentando la compañera esas causas de origen pues el tema laboral pero también la violencia como hemos dicho y ese nexo entre pues el colonialismo poscolonialismo y hasta hoy no sé si han analizado qué continuidad o qué procesualidad han tenido las formas de violencia si parte de las formas de violencia ha incluido la violencia de género incluida la violencia intrafamiliar de género que es una de las causas potentes de la migración desde mi punto de vista si tiene esos vínculos o podemos hablar de esos vínculos directos con las formas pues sociales y socioeconómicas de entonces es una pregunta para quien la pueda responder no si si bueno quisiera decir algo quisiera decir algo con relación precisamente a lo del continuum porque efectivamente y por eso hacía la relación de que aquí estamos hablando de dónde viene Centroamérica y en el panel anterior es hacia dónde va y que precisamente es necesario buscar en la historia esas claves de por qué estamos como estamos de por qué ese ese poco optimismo que decía la compañera no es gratuito es porque hay todos estos hilos de continuidad desde la explotación desde el despojo desde la opresión y por supuesto del ejercicio de la violencia iniciando en los cuerpos y sobre todo de las mujeres y y esto pues es ha sido ha sido estudiado Victoria Sanford en su en su libro del genocidio al feminicidio por ejemplo lo plantea muy claramente con relación a al impacto de la guerra de cómo de cómo la la guerra en Guatemala que se ensañó en los cuerpos de doscientas mil personas una enorme cantidad de indígenas hombres mujeres niñas niños ancianos y ancianas luego vemos estas cifras de feminicidios y de violencia de género como se le denomina desde alguna perspectiva y esto esto lo podemos lo podemos ver pero yéndonos más atrás esto esta marca viene desde la colonia desde ahí es donde se plantea esta esta más que exclusión porque ni siquiera se consideraba seres humanos a los y las indígenas ya desde ahí ese menosprecio por la vida es el que esa deshumanización fue lo que permitió instaurar la colonia con toda su brutalidad y esta y esto continuó porque la independencia solamente se constituyó en un hecho político pero con fuertes intereses económicos y eso no ha cambiado no ha cambiado mucho no cambió la situación ni para los los indígenas ni para las mujeres que estaban oprimidos continúa prácticamente igual y luego en Guatemala el otro hecho importante en la historia que fue la revolución de 1944 si bien trató de romper fue tampoco el tiempo y la brutalidad con la que fue invadido nuestro país fue tal que igual ese continuo de violencias se fue más bien exacerbando hasta llegar al punto de esos actos de barbarie que han sido ya reconocidos a nivel jurídico con lo que cuesta que a nivel jurídico acepten algo así porque para las y los científicos sociales las y los historiadores no hay ningún problema para afirmar que hubo genocidio que hay feminicidio pero cuando ya hablamos de lo jurídico ya es otro lenguaje otro marco de referencia pero aún a nivel jurídico ya ha sido reconocido que hubo genocidio entonces ya está más que demostrado que hay ese continuo de violencia y que nuevamente se sigue ensañando en los cuerpos de las mujeres con todo lo que decía Laura en estos territorios de las y los jóvenes que sus opciones se van cerrando cada vez más incluso que las generaciones anteriores entonces por supuesto que está ese continuum como un eje digamos de la de los entramados estructurales de Centroamérica con sus distintas especificidades en el caso de Guatemala claro la población indígena es mayoritaria incluso en algunos territorios en el resto de Centroamérica son otras especificidades pero igual igualmente está siendo asediada una está siendo expropiada despojada todos los proyectos extractivistas el colmo al que llegó Honduras por ejemplo con esta idea de las ciudades de las ciudades modelo no recuerdo ahorita el nombre no sé si Laura se recuerda que pretendían instalar pues como un estado en chiquito dentro del estado de Honduras por ejemplo y si quisiera también suscribir lo que planteaban en la pregunta anterior de la resistencia de las y los jóvenes en Honduras fue clarísimo después del 2009 en Guatemala también es claro que son las y los jóvenes las y los indígenas muchas de las mujeres indígenas jóvenes que están al frente de muchas de estas luchas por los territorios entonces por eso hablamos del estallido de la esperanza muchísimas gracias no sé si alguien más quisiera aportar sobre este tema tenemos adelante sí hola muchas gracias yo soy Irene pero Irene Lungo quería bueno quería hacer más una reflexión de que me ha traído digamos lo de la mesa sobre todo lo que expuso Leslie pero lo que se ha ido ahí y es como sobre la necesidad porque digamos se ha hablado sobre todo caso Guatemala pero esta necesidad de tener el puente para una interpretación más sobre centroamericanista digamos pensando digamos sobre todo toda la exposición de Leslie me hizo reflexionar mucho en el tema de la construcción del sujeto subalterno en El Salvador que es muy o sea que la cuestión del referente indígena y del racismo como discriminación y como explotación no ha estado presente en las discusiones sobre El Salvador y sobre relaciones laborales en El Salvador pero es muy evidente que opera casi calcadito solo que con otros referentes para trabajar pero el no reconocer estos referentes impide ver cómo se tejen este tipo de relaciones también me atrevería a decir también en Honduras en Nicaragua y también deriva en lo mismo que es este desconocimiento no reconocimiento del trabajo como trabajo y que tiene que ver con esta forma de construir una subalternidad que es susceptible también como decía Ana Silvia de estar completamente deshumanizado en distintos grados y niveles y momentos y se puede ir rastreando ahí entonces eso era más bien como esto fue como lo que me provocó ahorita esta idea de bueno si están hablando específico por ejemplo bueno el caso de Lesslie que es sobre Guatemala pero realmente como centroamericanos creo que vale la pena hacer este esfuerzo de pensar que los procesos que está al lado también nos dicen mucho de los que estamos al lado de esto nada Muchísimas gracias no sé si quisieran reaccionar un poco a lo que a lo que Irene nos ha comentado si adelante Bueno muchas gracias Irene por traer a colación el ejemplo de El Salvador y creo que el el asunto de no poder extrapolar a la región este análisis tiene que ver con que hay que examinar los casos particulares históricamente porque hay configuraciones particulares pero creo que tienes razón y solamente quisiera decir digamos cuando buscamos causas inmediatas por ejemplo de lo que yo estudio precarización laboral o migración a mí me preocupa que cuando nos centramos en las causas inmediatas pasan dos cosas en términos de agencia o de organización o de acción colectiva como que depositamos en los individuos toda la responsabilidad y capacidad para transformar las cosas y no digo que no haya de eso pero que hay que tener cuidado y lo otro que pasa digamos desde el lado de la intervención más en clave de política pública es que se generan respuestas muy inmediatistas yo solo quisiera cerrar mi intervención acá enfatizando en que necesitamos rastrear las improntas históricas profundas de esas relaciones que estamos observando en el presente para entender por qué se están produciendo de la manera que se están produciendo el perfil por ejemplo de este enorme contingente de jóvenes que están saliendo de Guatemala desde inicios del siglo XXI tiene una marca muy concreta orígenes rurales mayas y allá hay historia ¿no? cuando nos referimos a la violencia está presente en la propia organización de las relaciones laborales no es algo que se pueda remediar de manera voluntarista entonces que pues eso como que creo que un poco la pretensión de la publicación es justo ir a las causas profundas y para seguir las trazas de esas inercias en nuestro presente gracias Leslie tenemos más adelante Ricardo por acá por favor bueno sobre desde Guatemala yo vivo en un pueblo donde he estado ya 21 años un pueblo quiché y para mí a propósito de la migración ¿no? estos desde el desde la entrada de Biden se ha disparado la migración a Estados Unidos en por lo menos en ese pueblo que yo conozco más ¿no? pero creo yo que en toda la región ¿no? incluso en las horas quechíes que tradicionalmente eran muy cerradas a la migración ¿no? migración de jóvenes también mujeres aunque no no tantos y son jóvenes que no son los más pobres no son los más pobres eso lo verifiqué yo por supuesto y hace varios años en Honduras ¿no? no son los más pobres los que emigran sino que son ya los que tienen la capacidad de poder pagar al coyote y tener esas vinculaciones ya en el norte ¿no? están hay una conexión continua actualmente una conexión continua día a día hora a hora de lo que le está pasando al migrante que se va y también de lo que les va a ganar y solo llegan a Estados Unidos al día siguiente ya tienen trabajo ya tienen trabajo sí yo eso creo yo que es bueno bueno una cosa a mí me impresiona enormemente la fuerza que tiene el sueño del norte el sueño del norte no es cualquier cosa es algo condensado no solamente en la mente del joven sino en la mente de su familia y de sus parientes y de la comunidad entera aunque traten de ocultar que se van ¿no? por eso mismo resulta más interesante no les interesa la política de Guatemala porque ahí no hay futuro para ellos ¿no? por supuesto que la gran desigualdad está en el fondo de las causas ¿verdad? la gran desigualdad pero si Kamala Harris y el gobierno de Estados Unidos logran elevar un poco el nivel de vida más gente se va a ir más gente se va a ir porque tienen la posibilidad de pagar su viaje porque el sueño del norte los está trayendo el sueño del norte no es solo Estados Unidos es el grupo de gente quiche con quien van a estar allá que está ganando también mucho mejor de lo que está ganando en Guatemala ¿no? entonces yo sí creo que es bueno el yo no he no pero ustedes que están más dedicados a la migración y jóvenes que es esa cosa del sueño ¿no? por supuesto Dios está a favor de ellos ahora eso ni dudarlo y no es que no esté presente o que que lo olvidan a Dios Dios está a favor de ellos ya sea que sean de la religión maya y que pagan un ají o que pagan dos o tres o cuatro misas ¿verdad? está a favor de ellos es potente ese sueño del norte ¿no? potente entonces yo creo que es es importante ver qué hay ahí qué hay allí en Honduras yo vi que algunos tal vez muy favorables de la lucha popular decían no las caravanas las caravanas son fuga ¿verdad? ahí no hay no se ve la la combatividad ¿verdad? tal vez es otra forma otra cosa que se está pensando ahí y que nosotros tal vez no lo adivinamos y por último creo yo ustedes tienen más medios para investigar eso yo creo que es muy importante investigar la economía del norte ¿no? y es peligroso porque el sueño ahora hay inflación ¿no? pagan más ¿no? y hay trabajo ¿no? pero viene una depresión luego ¿o no? ¿qué va a pasar? es cierto no es tener cuidado con lo inmediato ¿verdad? pero la migración es muy responde inmediatamente antes de que te lleguen acá si la economía norteamericana está mejor o peor por las remesas que vienen ya podemos tener un termómetro de cómo está la economía norteamericana porque la migración es muy sensible muy sensible al bueno a los movimientos estos yo solo eso quería decir porque si nos preocupa porque la juventud se está yendo y como nunca como nunca creo yo de Guatemala yo no sé de Honduras bueno también ¿no? ahora la migración ya no es ni hondureña ni guatemalteca ni salvareña nada más ahora son caravanas de venezolanos y de colombianos es otra cosa tremendo es una cosa un movimiento muy fuerte ¿no? yo creo que culturalmente hay que investigarlo ¿no? que hay en los gustos en las identidades y no quedarnos con fórmulas y teorías las teorías no responden muchas veces a esto porque son hechos nuevos ¿no? eso siento yo a lo mejor meto la pata ¿no? muchísimas gracias Ricardo bueno lastimosamente se nos terminó el tiempo pero quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado y habernos compartido parte de su trabajo a Ana Silvia a Laura a Leslie y a Emanuel muchísimas gracias y les invitamos hacemos una pausa y les invitamos para la siguiente actividad que tendríamos acá mismo dentro de unos minutos 12.30 ¿verdad? es el pre lanzamiento colección centroamericanista ya América Central en perspectiva ismica actualidad historia y cuestionamientos en su bicentenario así que hacemos una pequeñita pausa y un aplauso para cumplir aplausos